Nunca vales ya de soñar, porque tus sueños ya se... Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá estamos firmando el contrato de una franquicia, por una franquicia para Hilo. La señora Elizabeth y Raúl Lloveras, el director de marketing de la compañía Wings Mobile. Justamente ahí podemos ver, están firmando el contrato. Sí, totalmente político, señores. Esto va a revolucionar las telecomunicaciones en la telecomunicación y en el mundo. Pues, también estamos acá con la señora Elizabeth Raquita, que está firmando ya con el corporativo de la compañía Wings Mobile, este contrato de la franquicia que va a ir para Perú. Así que, señores, esto es una realidad. Esto es algo legal, señores. La compañía es una empresa que viene cumpliendo con todas las personas. Y esto va a suceder contigo también. Contigo que tú estás esperando, te estás viendo qué hacer, cómo hacer para firmar una franquicia, cómo hacer para tener una franquicia. Acá, este es el video con el que estamos certificando que la firma de contrato es oficial con el director de marketing de la compañía Wings Mobile, el señor Raúl Jovenas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video